Lío grande. Con todo esto, Estados Unidos, no nos engañemos que no es el mejor equipo hoy de CONCACAF. No lo es. Este México va a pasar caminando en la eliminatoria como lo hizo en la era 4. Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros. Sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe. Y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegará. Hola crack, sé bienvenido a Gol México. Pese a la derrota de México versus Estados Unidos, los periodistas de RPC, canal de televisión abierta panameño, periodistas deportivos a la candela, tuvieron palabras para la tricolor. Pero lo que más resalta es que uno de ellos admite que México es el gigante de la CONCACAF y tuvieron tremendo altercado por la tricolor. Sin más comencemos. Recuerda que estás en Gol México. Aquí vivimos tu pasión. Somos tricolor. Suscríbete. Pero aquí estamos de vuelta para fútbol, fútbol y goles, goles y polémicas y detalles de todo lo que pasa en el ambiente deportivo. Acaba la Copa Oro. Viene la LPF. Selección todavía le falta un mes para jugar. Así que vamos con los temas hoy de la final de Copa Oro y los preparativos para la campaña de LPF. Lo que pasa en el Cúmulo Olímpico también, que Estados Unidos cayó derrotado hoy frente a Canadá. La primera derrota de Estados Unidos de Canadá del 2001 en un partido competitivo. Trae un encuentro por los puntos de gran torneo. Así que, importante para el fútbol de Canadá, lo hablamos más adelante. Estamos con Nicole, está Samuel, está Ruki, está DJ Raz para este programa de luna. ¿Cómo está Nicole? ¿Cómo están todos? Gracias por acompañarnos. Salimos tarde ayer. Sí. Bien tarde salimos ayer porque estamos de vuelta con toda la información. Hablar de la Copa Oro, de la final. ¿Se cumplieron los pronósticos? ¿De qué? ¿De qué ganas? De los finalistas. Ah, ok, de los finalistas. ¿Del ganador no? ¿De los pronósticos de las finalistas más? Del ganador no, pero se cumplieron los pronósticos de los finalistas. Ahí vemos entonces el ingreso de los equipos en el Allegiant Stadium de Las Vegas. Al final, se vendieron todos los boletos, pero no entraron todas las personas, porque ya era, es capacidad de 65 mil, entraron 61 mil y tantos. O sea, que hubo 4 mil boletos ahí. Hubo 4 mil personas que no fueron, no fueron cortesía, y pues no llegaron a esta gran final entre Estados Unidos y México. Pero en el primer tiempo hubo varias oportunidades para México para marcar el gol, y de repente estuvieron ahí Funemori, que estaba en el ojo de la tormenta, y creo que nunca ha dejado de no estarlo. Ahora lo está de nuevo, diría yo. Sí, tuvo varias oportunidades, hay que decir que Turner tapó resultados para USA, y mantenía el partido así en el 0 a 0, pero las opciones de México estuvieron ahí, en ese primer tiempo para poner el gol. Samuel, ¿cómo estás? Bien, bien, David, Nicole, saludos por día a la rookie también, a toda la afición que nos escucha. Yo creo que estamos... ¿Aficionados o a los televidentes? Pero son aficionados, son aficionados. ¿Tú tienes aficionados que te compran tu camiseta? Aficionados del programa. Ah, ok. Hay gente que a mí me han dicho, pedí mi hora de almuerzo a las 12 de punto para ver el programa. Ah, ok, ok, ok. Hay gente que le gusta. Yo creo que estamos ante un Estados Unidos que ahora sí, yo antes de la final decía que Estados Unidos es mejor que México, pero con su equipo A. Ahora no queda duda que Estados Unidos, de cara al octagonal, es el equipo número uno, pero con diferencia abismal en la CONCACAF, pero con una diferencia enorme, porque ya hasta el equipo B de Estados Unidos fue capaz de ganarle a México un partido competitivo, y es la segunda final que le gana en poco tiempo, y hay que decir que México para mí debió quedar jugando con 10 ante la patada voladora de Héctor Herrera, que el árbitro no se atrevió a expulsarlo. Era un partido para que México jugara con 10 la parte final del encuentro, el final de Estados Unidos gana. Muy limitado este equipo, yo creo que no le sobra nada, pero los resultados estuvieron ahí, contra todo el equipo que se enfrentaron, ganaron con lo justo, pero ganaron. Y termina demostrando que este era el octagonal de Estados Unidos. Ya está en Catarpa. Un solo gol en contra que recibió Estados Unidos en todo el torneo, eso para tener en cuenta, y con una selección que cuando tú la veías, tenía que comenzar a ver estos de dónde son, porque no son los que estamos acostumbrados a ver en la selección de Estados Unidos, que tienen pocos partidos, que tienen cuatro juegos, cinco juegos, que están debutando, y de verdad que el trabajo que hizo Berhalter para poner este equipo a la altura de la ocasión, primera ronda de repente estaba un poquito cómodo, pero después cuando ya le tocó Canadá, Jamaica, los siguientes partidos, el de Catar sobre todo, y ahora frente a México, vimos cómo fue, estos jóvenes fueron madurando para el final llevarse el título con ese gol de Robinson para el 1-0. Ruki, ¿cómo estás? David, ¿cómo estás? Feliz inicio de semana para todos. Voy a ser la gran Samuel Anthony, saludos a mi fanaticada, a mis fans, a mi club de fans de Samuel Anthony, increíble. No, no, yo realmente con esto de Estados Unidos noto mucho entusiasmo, mucha excitación por parte de esta parte de Centroamérica que queremos que siempre pierda México, ¿no? Pero hay que hacer la realidad, o sea, al primer tiempo México termina siendo mucho mejor, el segundo tiempo sí, Estados Unidos tiene ocasiones porque los cambios a Berhalter le sirvieron, los cambios a México no le sirvieron, y a partir de esas modificaciones que hace Berhalter en el segundo tiempo se ve mejor el equipo de Estados Unidos y fue un vendaval en el segundo tiempo. Pero esto a mí fue un accidente, no nos entusiasmemos. Es un accidente, porque es accidental. Es un accidente que pasa una vez cada 100. Pero si ya le ganaron en la Liga de Naciones también hace dos meses. Es un accidente, México es la potencia hoy de CONCACAF. ¿Por qué no lo demostró? Pero tengo una consulta, ¿cómo podemos hablar de un accidente si Estados Unidos con su grupo A le gana a México del grupo A en la Liga de Naciones y luego Estados Unidos con su equipo B y hasta C, porque en el grupo B digamos que son los suplentes del grupo A que muchos no estuvieron tampoco convocados. Ojo, los suplentes del grupo A no estaban en Copa Oro. Me estás enredando con eso ya del B. Pero la verdad, el grupo B, con tu autores del grupo A es la titular, contra el grupo B son los suplentes de esa titular. ¿Y el que jugaron ayer? Solo C. Solo C. ¿No es triste que los del B a veces le quitan a la porque les duele la legan al B? Bueno, en fin, no me enreden, no me enreden que me enreden. Al final del camino, al final del camino, con dos equipos diferentes, con dos equipos diferentes, el equipo de Estados Unidos le gana al México A. Con 46 jugadores distintos, México, el estadounidense. Al final, con dos equipos diferentes y no puedes menospreciar el equipo de Estados Unidos porque quizás con este equipo que vivimos en la Copa de Oro por ser novato, jugadores que estaban estrellas, es muy bueno. Y destacar la gran cantidad de jugadores que hay de la liga, que acá el señor a mi izquierda dice que es una liga mediocre, que entrenar en segunda de España tiene más intensidad que MLS. Bueno, esos muchachos de MLS le ganaron a la Todopoderosa México ayer. Ruki, entonces tú hablabas tanto mal de la MLS y mira lo que pasó aquí ahora. Un accidente y los accidentes en el fútbol pasan. ¿Por qué accidente? Entiendo, entiendo que nos alegramos porque gana Estados Unidos. ¿No piensan que fue meritorio el triunfo de Estados Unidos? ¿No piensan que México fue... México en el primer tiempo dominó mucho. Pero el partido tuvo cuatro tiempos. México solo fue mejor en el primer tiempo porque Estados Unidos terminó sometiendo a México. Aún a México le debió quedar con 10 además. México mete a Salcedo, Salcedo lo sacan, David. Salcedo entra y lo saca el Tata. Salcedo que de hecho fue, y lo hablábamos en el partido, Salcedo es el que comete el error ante el equipo de Canadá y de hecho casi comete también nuevamente el error el día de ayer en una de las jugadas que estuvo Yacy Sardes. Así que Salcedo sí, entra y por ahí mismito lo sacan definitivamente. Ya está, ya de hecho está siendo criticado. Sin Héctor Moreno se va defensivamente el partido médico. O sea, era tu capitán, él le tiraba la línea, el que hablaba. Es por aquí siempre las lesiones han existido. O sea, no podemos decir que porque un jugador sale por alguna circunstancia ya se le gusta para perder, pues. Cuando no es así, estas cosas pasan en el deporte. Es la primera vez que un equipo en una final pierde a su capitán. Portugal no ganó la Euro sin Cristiano, Ronaldo en la final porque se lesionó y ganaron la Euro sin Cristiano. Pero y más aún entonces qué hablamos. Y más aún si tú hablas de la salida de Héctor Moreno, Ponte, yo estaba un poquito así como escéptica cuando vi la alineación del equipo de Estados Unidos. O sea, ¿qué hace George Velo ahí? ¿Qué hace Velo? ¿Qué hace Williamson? Sí, Eric Williamson en la mitad de la cancha. Eric Williamson también en la mitad de la cancha. Pero principalmente Velo, ¿tú cómo lo vas a meter en una final ante el equipo de México? Y llama la atención porque es un jugador muy novato para jugar frente a esta selección y termina Velo resolviendo perfectamente bien y hasta cierto punto Verhalter matando dos cambios que pudieron ser ofensivos cambiando a su defensa. Sí, yo lo lo veo. O sea, le tengo que matar dos cambios en eso. Entonces, tú dices, pierden a Moreno, o sea, ¿pero quién estaba en cancha del otro lado? No, ¿Quién estaba en cancha? En el papel México tenía un equipo muchísimo menor. Si nos vas a ver hombre por hombre posiciones y donde juegan histórico y cantidad de partidos, México era súper impulsión para hacer partidos dos goles, tres goles en un día normal. Ruki dice que es un accidente. Sí ocurre a veces, pero ya son dos finales y finales con equipos diferentes y con México muy parecidos los dos y Estados Unidos totalmente diferentes en la Liga de Naciones y acá. Y además también en el episodio del gol, de la victoria, tú no puedes dejar que un muchacho que tiene seis partidos con la selección le gane a uno que tiene muchos partidos como es un Álvarez que te gane la posición en un balón parado. Porque después vienen ¡Ah! Es que nos ganaron a nada más con un balón parado. Nos ganaron en una jugada de laboratorio. Pero es que los partidos se definen mucho así por eso tanta práctica, tanto encima, tanto estudiarlo y a la hora de la hora vas a perder y en el minuto 117 que no estaba pasando nada que parecía que no íbamos al tiempo detrás y Miguel me comentaba y tú piensas que el partido se decide bueno, tienes un tiro libre, tienes un tiro libre y en el tiro libre algo puede ocurrir. Viene el tiro libre, cae el gol. Entonces México no puede permitir ese tipo de cosas. Es un equipo que tiene una inversión muy grande, jugadores en las mejores ligas se jactan de ser los número uno del área pero en el partido que tenían que ganarla dos veces en la final no lo han podido hacer. No creo que ahora van a volarse al Tata Martino aunque anoche se lo hubieran podido quitar con todo lo que se comentaba luego del partido porque no ganó. Esto era todo para perder de México y nada que ganar porque si ganaba la Copa Oro a normal no importa, tienen que haberla ganado porque México tiene que ganado estos eventos. pero donde la pierdes y sobre todo contra el equipo que la perdiste que no era el USA verdadero entonces es el lío grande. Con todo esto Estados Unidos no nos engañemos que no es el mejor equipo hoy de CONCACAF. No lo es. Este México va a pasar caminando la eliminatoria como lo hizo en la era cuando el partido. Y Estados Unidos también. Y Estados Unidos va a pasar caminando también. México también. México va a estar en la primera. Pero estos accidentes se enfrentan mil veces más y nada más de la calle a Estados Unidos. ¿Qué más accidentes que eres tú? No es el mejor de CONCACAF. Quitémonos ese chip de venganza que tenemos con los mexicanos. Si fué tres a dos, uno a cero. No fué tres a dos, uno a cero. Las dos hicimos en el grado. Y Estados Unidos está lejos de serlo. La única realidad aquí es que Estados Unidos con el equipo A le ganó a México. Bien ganado. Y con el equipo B le ganó también. Ya esa es la única realidad. Eso no son accidentes. Los tienen de hijo. ¿Cómo vas a decidir? Un debate si no es en la cancha y si jugaste una vez te digo accidenta. Pero por una copa o dos. Por una copa La Liga de Naciones jugaron todo. Y la Liga de Naciones jugaron todo. no le interesa a nadie. Bueno, en México jugó su equipo A en septiembre. Javier viene lo bueno en septiembre, en septiembre. Que ahí le muestren quién es quién. Si ganas, entonces tienes que esperar que Estados Unidos ganara a México en septiembre, en octubre. Ahí se va primero. Pero en Liga de Naciones México tuvo su equipo superada. Y en Copa A se vio un juego de Liga de Naciones en la final. Por favor. En Copa A ¿Tú sabes a quién no le importaba la Copa A a los gringos que mandaron un equipo para probar a jugadores y aún así la ganaron? México, la Copa A no fue aprobada. México, llevó su mejor equipo disponible. Y si no, es porque Lozano seleccionó el primer juego. Lozano vio el segundo. No están los Juegos Olímpicos, no me metas a Lainez en la conversación. Lainez es banca en el equipo titular de México. Lainez no es titular de México. Lainez no es titular. El grupo B. El grupo B. Siempre guardado. Lainez no es titular. Ahora las elecciones son las excusas. Sin guardado. Contra un equipo B. Rookie. Sin seleccionar el Chucky en el primer partido. Pero el Chucky estaba ahí. En el primer partido sin Chucky. Contra qué lugar? Contra Pulisci, contra Giorreina, contra McKinney. ¿Perdieron contra eso o perdieron contra un equipo de desconocidos? Lucio se va a Italia. Solamente cuatro gols.